VILLA GENERAL BELGRANO ¡Qué gusto, qué gusto estar acá! La verdad que chocho, feliz de estar en este lugar, bueno, que he venido miles de veces como turista, como influencer también a Lo October y acá ahora, bueno, en este nuevo rol de artista, de teatro. Bueno, una opción buenísima para los turistas y para los locales del Valle de Galamuchita. ¿Qué nos trae este unipersonal? ¿Qué nos traes acá? ¿Qué nos vas a compartir hoy? Bueno, en realidad es como un paso todo por lo que hablo bastante en los vídeos, pero le quisimos dar como una vuelta de rosca. Tiene una parte de stand-up en la que hablo de los mismos de los vídeos, de lo que es tener 30, cumplir 30. Pero es para todo público porque también jugamos, jugamos, canto, bailo, hay premios para la gente, hay como varias partes así como diferentes. Para, bueno, para pasarlo acá porque es una hora y 20 más o menos el show que estoy yo solo. Así que, bueno, hay personajes en realidad, pero bueno, es como que yo estoy ahí bastante solo en escena. Y una experiencia súper nueva porque, bueno, estar frente al público es todo una, bueno, como un nuevo desafío. Pero la obra está buenísima. Así que yo, me pasó que la empezamos a escribir con la directora, que es una directora de Buenos Aires, Flor de Agostino, y es como que, ay, no sé si me voy a animar a hacer... Y ahora cuando la terminé dije, quiero que la vea todo el mundo, ¿viste? Es como que me divierte y quiero que eso se note en escena. Así que, bueno, por eso también creo que la gente se ríe y la disfruta. Yo creo que sí, porque por lo que escuchamos por ahí, entradas agotadas a todos los shows, ya estás intentando ver si tenés un pedacito en la agenda para poner más, ¿es cierto? Sí, no, estoy feliz, porque acá, bueno, hoy hicimos entradas agotadas, para la semana que viene quedan muy poquitas también, así que, bueno, creo que ya estaban agotadas recién siempre la semana que viene, así que estamos viendo de sumar funciones y todo eso, porque sí, yo, feliz de la vida. Bueno, la verdad que el teatro es siempre bienvenido. El Valle de Calamuchita está empezando con esto del teatro, así que ha sido uno de los primeros que ha traído este tipo de obras al Valle de Calamuchita. Te felicitamos, te damos la recontra bienvenida miles de veces a este lugar y esperamos que podamos seguir contando con vos en otras temporadas. Bueno, gracias, sí, para mí es un honor, la verdad, porque yo soy de Alta Gracia, así que me pasé los veranos en los Reartes, General Belgrano. De hecho, las primeras vacaciones que recuerdo, bueno, fueron en Anizacate, pero las segundas fueron en los Reartes, así que todo es como que estoy acá en casa y así me hicieron sentir, así que feliz de poder estar acá y, bueno, y esperemos que sea para siempre. Invitamos a la gente, entonces. Por supuesto, todos los viernes de enero voy a estar acá en la Casa del Bicentenario, en Villa Genial Belgrano, y pueden sacar las entraditas ahí en mi perfil, en arroba al estapolo en Instagram, está el enlace, se fijan y las pueden sacar ahí. Bueno, Pablo, un gustazo enorme, la verdad, te esperamos siempre y felicidades. Y, bueno, mucha mer para hoy. Bueno, muchas gracias, los esperamos a todos y espero que se diviertan hoy. Ahí vamos, entonces, gracias. Listo, a ustedes, chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!